La energía eléctrica es un recurso estratégico para el país, ya que promueve el desarrollo económico a través de la generación de nuevos negocios en el campo, pero además es una pieza clave para el incremento en la productividad del sector agrícola. Sin energía, por ejemplo, no hay posibilidades de realizar una agricultura eficiente, una agricultura con aplicaciones tecnológicas, con riego y a la vez permite que no solamente se pueda sembrar en invierno, sino que se pueda sembrar todo el año. Igualmente es importante para el sector pecuario, ya que permite mantener una producción inocua de carne y leche. Todas las plantas de los mataderos de exportación de Nicaragua, toda la carne que producen tiene que estar refrigerada, conservada para destinarla para los mercados de exportación. Para la producción lechera, todas las plantas de leche necesitan frío para mantenerla en buen estado, entonces la energía contribuye al mantenimiento de frío y para el mantenimiento en buenas condiciones de la leche de nuestro país. El vicepresidente de la Comisión Económica dijo que desde el gobierno se hacen esfuerzos para brindar el servicio energético de calidad a toda la población. El Ministerio de Energía dio un dato reciente de casi el 99.5% de cobertura, es decir, de cada 100 nicaragüenses, 99.5% tienen acceso a la energía. En 2007, Nicaragua contaba con una matriz energética del 75% de producción fósil y el 25% renovable. Ahora es lo contrario, un 80% de producción limpia y el 20% de petróleo, abaratando los costos de la factura petrolera. Tania Sirias, TV Noticias.